La mejor de las sagas continúa. El fenómeno que todo México esperaba está en el 5 para que vivas todo su poder más allá de los límites. Prepárate para un super estreno. Dragon Ball Super. Domingo 1 de octubre, no te pierdas los tres primeros capítulos. Y a partir de lunes 2 de octubre, disfrútala de lunes a miércoles a las 10 de la noche por el 5, el universo de los guerreros.